El viento transportó tu voz y vida Entre la incertidumbre y el dolor Ven será mi final Oscurecía Mas un destello de tu luz me iluminó Y entre llantos y sollozos Entre risas y alegría Te agradezco lo que has hecho Mi buen Dios Sal, camina, yo estoy contigo Pude escuchar tu voz En medio de mi aflicción Me levantaste El viento transportó tu voz y vida Entre la incertidumbre y el dolor Ven será mi final Oscurecía Mas un destello de tu luz me iluminó Y entre llantos y sollozos Entre risas y alegría Te agradezco lo que has hecho Mi buen Dios Pude escuchar tu voz En medio de mi aflicción Me levantaste Me levantaste Te agradezco mi Señor Yo he vuelto a renacer Porque escuché tu voz Tú eres la vida El motivo de mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Tú eres tú Jesús Mi canción canción